Eso, es brutal. Estéticamente hablando, es un diseño muy guay. A mí me gusta. En general. Pero bueno, también es muy guay la serie que estamos viviendo ahora entre Renegades y los chicos de Vitality, porque hemos visto un caché que, oye, se igualaba al final de la primera parte, 8-7 para el conjunto de Renegades. Sí. Y luego, hemos visto como desde el modo Terra a Vitality ha empezado de nuevo a florecer un poquito, ¿no? A coger ese ritmo positivo y llevarse al final un 16-11. Al final, desde el lado bueno, desde ese lado terro, Vitality ha dado ese empujón, también te digo. Vitality ha ganado las dos rondas de pistolas, algo que no le ha pasado en ningún otro mapa de todos los que ha jugado en esta fase. Llevaban 5 mapas jugados antes de esta y iban con un parcial de 1 a... Eh, perdón. Llevan 3 mapas jugados, llevan 1 a 5 y ahora han ganado 3 rondas de pistolas, así que van 3 a 6. Con lo cual la cosa ya va un poquito más apañada. 3 a 7. Acaban... Eh, no pueden ser... Eh, 3 a 6. Sí, 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 sí. Tienen que ser pares. Sí, 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 tienen que ser pares. A 7. 4 a 7. O 4 a 6. No, 4 a 6. 4 a 6. 4 a 6, vale. Perdón, tengo la cabeza en Bavia, provincia de León. Mejorando un poco, mejorando un poco, tengo que decirlo. Pasando un 16-7, un 40%. Y esa diferencia en este mapa yo creo que les ha dado también alas, ¿no? Obviamente, ganar un mapa perdiendo las 2 rondas de pistolas es complicado. Aún así, Renegades ha luchado contra Ventumarea. En este caché ha puesto la carne en el asador, ¿no? Nos falta el Inferno, un mapa donde a priori también debería estar igualado. Veremos, como os decíamos, el equipo de Renegades ha ganado a FaZe en Inferno. Ha ganado a Ence en Inferno. Por parte de Vitality han ganado a Vichino. Además llegaron a Overtime. Ya sabemos que los chinos en Inferno es donde han creado más problemas. Sí. Veremos si vuelve a suceder en este Inferno que por lo menos esté reñido, ¿no? Como pasó en caché. Que no nos suceda como en el Dune's 2, ¿no? Que fue demasiado rápido para este último mapa. De este mejor de 3. Que además, recordamos, el que pierda no pasa nada. Todavía va a jugar otro mejor de 3. Eso sí, ahí ya se la ha jugado del todo. El que gane está ya clasificado para la siguiente fase. De nuevo, uno de estos dos equipos se va a unir a Astralis y a Team Liquid. Que ya están allí como leyendas, efectivamente, en esa fase de campeones. Y estaba pensando, por eso me he parado un poco, en que no tengo a ninguno de los dos en las predicciones. Cómo me gusta volver a palmar otro, ¿eh? Qué bien. Es verdad, yo tampoco. Ni Renegui ni Vitality, ahora que lo dice. Ni Renegui ni Vitality, madre mía. Sí, yo tuve una complicaciones. En esta entrevista que tenemos entrevista con un juego de Vitality, vamos a escucharla ahora. Con un Apex. Vamos a volver a la finalidad, pero fue bastante difícil. En este lado, solo 4 rounds. Nos conseguimos ganar una pistola round, pero, infortunadamente, perdimos el eco. Entonces, eso fue nuestro juego. Y en Apex, nos fuimos con otro mindset. Estamos aquí con más poder, con más, no sé, pero nos fuimos mejor y jugamos mejor. Y quiero hablar de tus pistolas, porque no tuvimos los mejores pistolas en Katowice. Entonces, ¿no? ¿Cómo has managed to sort that one out for this crucial game? No, no, pero si tú sabes. Lo que queremos pasar y que llegues a Resident Evil, eso es todo mi deseo ahora mismo. Así que, sí, me centro en la primera línea. Y yo solo quiero robar a los afirma. O a los australianos, ¿qué dije? Siento, sí, solo quiero robarlos ahora mismo, eso es todo lo que quiero. Para mi cumpleaños, de hecho. Es tu cumpleaños. ¡Buen anniversario Apex! Me debo hacer stif esto. Quizás es V. A victorio en esta línea. Vamos a empezar, vamos a volver a la mesa a lo que va a tener. Madre mía, Apex está tan confuso que se llega a sí misma. Voy a reventar a estos brasileños Me voy a hacer un fan por momentos Me voy a hacer un fan por momentos de Apex Brutal Ahí estaba El bueno de Apex Como ya habíamos dicho anteriormente es su cumpleaños Tenemos aquí un poco la comparativa De JKS con Apex ¿Qué porcentaje de headshot tiene JKS? Ya, 75% Me parece O sea 3 de cada 4 balas las da También hay que decir que A la cabeza Apex creo que alguna ronda has estado con el AWP ¿Puede ser? ¿Alguna ronda? O igual en el DAS 2 Alguna ronda he hecho, pero No demasiadas, ¿no? Me parece que no hay muchas, sí No, la verdad es que 30, 40%, 50% incluso Lo normal para un jugador profesional 30 y pico es más lógico 75 es una barbaridad, como podéis suponer Y aquí hablamos, fíjate De porcentajes un poquito, ¿no? De veces que había jugado también Vitality Como veis Por estadísticas Sí que podemos decir que Vitality se supone Que se mantiene por encima Pero Renegades viene de ganar a Ence Viene de ganar también a FaceClan En un mapa de inferno, ¿no? En los dos partidos Entonces Se te puede Tergiversar un poquito el asunto Teniendo en cuenta que Vitality Lo jugó las mapas nada más que contra Vici Que también es verdad que Se abre un poquito el pánico, ¿no? En ese mapa Contra otros equipos Así que lo que sí que tenemos claro Bueno, es que si el caché Decíamos que estaba igualado de por sí Ya Con estadísticas Este mapa de inferno Ya no por estadísticas Más por feelings de cada equipo Por cómo se sienten De cómodos Se iguala Y yo creo que es todavía mejor Xeniki, vamos a aprovechar Que quedan 50 segundos Para que empiece el partido Que se la juegan todo un mapa Que pensamos que puede estar igualado Júgatela ¿Quién crees que gana? Ojo, es que Vitality me gusta mucho Pero es que Renegades está jugando tan sólido Renegades Tú vas con Renegades Yo también, la verdad No, lo siento No te voy a llevar la contraria No te puedo llevar la contraria en eso, compañero Porque me gusta mucho Y me quedo también con uno de los tweets Que nos ponían desde realización Por abajo De que después De un 11-4 Un 12-3 de Astralis Llegaron a un 15-15 De que perdiendo 7-0 Han pasado a estar 7-8 Está claro que estos jugadores son buenos Incluso jugando por detrás Y eso es fortaleza mental Eso siempre es de remarcar Un equipo capaz de jugar por detrás De igualar el partido De remontar Y eso es muy difícil de gestionar Y ahora ponte en la tesitura de Vitality ¿Vale? En la situación de Vitality Hace ¿Cuánto? 3-4 meses Que apareció el roster Con Vitality Que apostó por el CSGO De repente Y llega aquí Llega al Open Qualifier O sea Al Open, perdón Al Closet Del Minor Y los Bs Que están a punto de ser leyendas También te digo ¿Quiénes están dentro de ese equipo? Hombre Leyendas ya de por sí Apex No vamos a hablar de Apex RPK RPK No vamos a hablar de RPK NBK No vamos a hablar de NBK Alex Jugador británico Que ya conocemos de sobra Que ha estado en equipos buenos Cigo La estrella O el jugador Revelación Francés Por así decirlo A lo que me refiero Es que es un equipo Que dentro de las bases Que había ya Prácticamente más que asentadas En la escena francesa De CSGO Ha sido una vuelta de tuerca Ha sido una vuelta de tuerca Ha sido como de repente Se renueva la escena francesa Aparece este equipo Y revienta Y además en la escena francesa Pasa lo mismo Que al final Son los mismos jugadores Jugando con los mismos jugadores Constantemente ¿Y este equipo no? Bueno A ver Sí y no Sí y no Porque realmente Apex, RPK, NBK Son los mismos de siempre Es un core Pero te meten ahí al Cigo Te meten ahí al Cigo Bueno, vale Sí Un poco distinto Pero realmente la escena francesa Peca un poco Entre comillas De endogamia Que es lo que siempre decimos Sí Pero aún así Ya te digo Para mí la gran esperanza De Francia Ahora mismo Ni G2 Ni LDLC Ni El equipo a día de hoy Que realmente Pueda darte más Esperanzas Que Vitality Por parte de los franceses Y además el equipo Que se ha anunciado Ayer de noche Si no voy mal En el que estaban El bueno de Existence Ahora que hablas de LDLC En el que estaba Scream En el que estaba Draken En el que estaba HS Si no recuerdo mal Y el último era Hampus El hermano de Bueno, Hampus El jugador de Sueco Que ya conocemos Pero equipo de O sea, ¿cómo se llama el equipo? Se llama A ver, déjame que lo mire Es que creo que no le han puesto Ni nombre todavía Simplemente un nuevo Un nuevo core Hombre, siendo franceses Lo único que me viene a la cabeza De equipos franceses Que ya estén allí Pero en otras escenas De juegos diferentes Pues viene a ser Games Origin Millenium ya no tiene Representación tampoco Algo encontrarán Pero hay una variedad Y un equipo internacional Claro Es que el tema Es que ya no son franceses Como tal Entonces internacionalmente No, de hecho son dos belgas Dos suecos Y HS Que si no me equivoco Creo que es eslobaco No No es Me he dado la pinza Eslobaco no Estonia Estonia Eso Estonia Entonces Tienes ahí un mix Interesante Pero darle escasa A esos cinco jugadores Es complicado Veremos A lo que llegan Y a lo que no A lo que si sabemos Es a lo que No hay equipos Que yo creo que tengan No lo sé Espacio para esto No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Lo que si sabemos Es a donde ha llegado Vitality Y a donde ha llegado Renegades Empieza ya el inferno Empieza atacando Vitality Veremos Que pueden sacar De esta ronda De pistolas Como siempre Rondas clave En el desarrollo Del mapa Y encima Nada de utilidad Para Vitality Dicen que ellos Con el chaleco A los Rambo Tienen más que suficiente Todo rápido Al punto de A Por lo que parece Tomando medio Si pero dan el call rápido También gratis faxion Me parece que era Por apartments A ver a ver A ZR Que quiere castigar un poquito Se puede llevar a Apex Se le pone en línea ZR con un RPK Busca la siguiente No puede Con ZW finalmente Líaz con Alex Digo que quiere estallar Contra la trifaxion Con si la baja Líaz en el punto Y es por detrás Que le pega la bala rápida Líaz al suelo Viene en el BK Que se queda solito En un 2 para 1 La rotación de Jek Y es con esa doble baja Le ha dado muchas opciones A Renegades Porque le estaban haciendo El sándwich A los jugadores Dentro del punto Lo han hecho perfecto Mucho tiempo por delante Pero se queda NBK El Bruno de Nathan Completamente solo Jekam y Jekies Que quieren jugar juntos Este último que va Con ese de Fuse Por acaso plantar A el jugador de Vitality Tienen esos segundos extra Hace el primer fake De plantado Le van a abrir ángulo Los dos Y va al primero Se puede llevar también a Jekam No cierra la ronda El jugador de Renegades 1-0 en el marcador Ronda de pistolas Para el equipo CT Ronda de pistolas Para el conjunto australiano Perdón Y aparece el noruego Al final Para darle la ronda A Renegades 4-7 Por cierto En el parcial ese Que tienes apuntado Por ahí De rondas de pistolas Para Vitality Y Jekies Como decías Que es el que le daba Pues toda la ronda Prácticamente al conjunto De Renegades Llegando por la espalda Vemos también que En el conjunto vital Va a forzar Se la quiere devolver a Renegades Y fíjate 5 SMGs para Renegades Qué barbaridad es esta Y 4 UMPs ¿No? ¿Pero qué es esto? Astrid ¿Qué es esto? Esto no es el Counter Strike Me lo han quitado ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta UMP de nuevo? Pues eso también es verdad ¿Por qué tanta UMP de 45 De repente de nuevo? Si no es por la UMP 5 Pienso que me están poniendo aquí Un partido de Y la UMP 9 También hemos visto Que la cadencia que tiene También para una zona Como es Banana Por ejemplo Con Mopo Lo vemos prácticamente Todas las semanas Que se hace Valen siempre Es un arma que está muy bien Tiene mucha cadencia Y haces mucho daño Realmente Veremos qué es lo que hace También están cogiendo armas Un poquito más de Digamos Media distancia La UMP La UMP Todavía funciona Un poquito más lejos Que la UMP 9 Están buscando Buscar no tener Esas situaciones Tan cercanas Con esas pistolas Pero bueno Veremos a ver Qué tal le sale Y cuánto dinero Pueden mantener Y hacer Con esas SMG Obviamente ha forzado Todo lo que podía Vitality Veremos si se lo espera También Renegades Está viendo ya Algo de utilidad Mucha todavía La que queda En las manos de Vitality No tanto por parte de Renegades Que no incendiar El resto Cuatro flashes Mucha más utilidad Por parte de Vitality Cuando quedan 40 segundos Tienen que darse prisa Van a entrar al punto de dais Van a encontrar hasta Tres jugadores Allí A ver qué pueden hacer Y cómo de rápido Está Jey Y caen para rotar Porque ya está Haciéndolo Y se queda Jey Que es solo en B Me agobio del tiempo Se van a encontrar Cuatro jugadores Tres de ellos Metidos en el punto Ojo con esto Me empiezo a agobiar Con el tiempo Ojo 20 segundos Tienen que explotar La remachadora Que no funciona de momento Líaz con NMP Que consiguió el abajo Se hubiera pegado También está Jey Contra Apex Y de nuevo Doble kill de Jey Con esa USP En esta ronda Haciendo mucho daño Recogiendo En esos últimos instantes De la ronda Las flashes Todo lo que te puedas ahorrar Bienvenido O sea Le da su UMP A un compañero Se compra la UG Líaz hace lo propio Y dicen bueno Nosotros ya tenemos El arma que nos gusta Dos AUGs Tres UMPs A sacar dinero Con las SMGs Pero sobre todo A mantener Esos dos rifles Que son muy 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 potentes Además dejan uno En el punto de A Otro en el punto de B Sin problemas ¡Fua! ¡JQM! Esa balita Esa balita Esa balita Que impactaba Contra Zigo En última instancia JQS Contra NBK Apex Y RPK Que de aquí son los únicos Hacen por parte de Vitality Consiguen llevarse a JQS AZR Que remata a Apex Pero RPK muy ágil Para conseguir el refrag Dos para uno La puede liar RPK Que bien hecho La puede liar Se queda en árbol Le puede intentar tirar el duelo A Líaz Está Tiene un poco gratis Le va a abrir ángulo Se puede llevar a esa baja Tiene toda la ventaja ¡Ojo! Gratis Faction Se la pega RPK Un poco lento Si llega a hacer RPK La que estaba tramando Se la lía a Renegades Tú y yo lo sabemos Si te haces en una calle Apoyo Tú lo que te esperas Es que estés ya prácticamente Para adelantar En el punto de B Lo que no te esperas Es que te puse La que le pega a ZIWO A ver Es que era una bala Que no tenía sentido Que ser Tal cual Es una bala perdida Todo hay que decirlo Pero Qué bonita es Y qué bonito es Cinco agujes Qué espectacular Qué divertido La CB4 ¿Para qué es Eniki? A ver ¿Para qué? A ver tío Esto es algo que Valve va a decir Hasta aquí Valve que se supone Que va a Katowitsa Dirá Esto Esto Vamos No puede ser Bueno Todavía hay gente Que coge M4 Todavía dirán Bueno Más variedad A ver Tardaron en modificar La M4 silenciada Bastante tiempo Lo que pasa que Ya veremos AZR con el kill de NBK Apex con el de AZR 4 para 4 Cae gratis faction Se la pega ZIWO Con esa Galil Y Liaz Que puede liarla muy fuerte Cae a manos de Apex Buena baja Y ahora mismo Los jugadores de Renegades Bastante lejos Y yo no sé si iría por ello No tienen mucho dinero Y esas dos AUGs Les van a hacer mucha falta Y esto Como decíamos El Counter Strike En vez de Global Offensive Se está convirtiendo En AUG is Offensive Joder Ya lo llamáis De todas las maneras En vez de ese AUG GO También se llama AUG Bueno También se pasó ¿Te acuerdas con la CZ? Que también se llama CZ GO CZ GO Claro No confundir con el Condición 0 Por favor Ese juego nunca existió Ha sido un mal sueño vuestro A veces Valve Pues tiene Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas ¿No? Hay que quererlos No sacan el Counter Strike No saben contar hasta 3 ¿Te imaginas que Valve Saca alguna cosa así Después del Mayor Este? En plan ¿En plan qué? Pues algo que sea revolucionario No Ni de coña No, no, no Joder Ese equipo Lo de sacar juegos Va a estar complicado Sí, ese equipo de desarrolladores Sacar juegos no Pero Hacer algún cambio loco Por lo menos el de el motográfico Por ejemplo ¿No? Con todo lo que soñamos ya Además de que Estamos Siendo sinceros Siendo sinceros Yo creo que ahora La presión que ejercen Otros juegos Más allá del CSGO Creo que ya es tan grande Que o sí o sí O implementas un cambio Que atraiga jugadores O si no Valve es una empresa A ver Se está llevando Dinero de la tienda de Steam Que es lo que Ahora mismo Les Del mercado Claro O sea Tienen El Monopoly Les ha dado igual Qué juego venda Y además Lo han hecho Free to Play Un poco para Para aumentar un poco El número de jugadores Pero bueno Volviendo al partido Seniki Que nos estamos yendo Por las ramas Como de costumbre Mantienen esas dos Auges Renegades Se han comprado UMP Se han comprado Fama Ronda importante Para la economía De Renegades Vitality que puede verse Con un 3 a 3 Porque en la siguiente No tendrá dinero Ahora sí para salvar Ya Esa ronda El conjunto australiano NBK ya colado Con el control de columnas El equipo De Vitality Ahora sí Cuatro jugadores Por parte de Renegades Y ahí confían en JK Que lo están dejando Desde Apoyo CT Se dan la vuelta Los jugadores de Vitality Mucho tiempo por delante Y veremos Si se decide Gratisfaction A darse la vuelta Como efectivamente está pasando La C4 a la espalda De Ziguo Y van a intentar entrar En el punto de B Están rotando también A ZR Tardan mucho en entrar Y lo está leyendo Bien Renegades Y Vitality Que capaz es de volver A darte la vuelta Por supuesto No, si hay No te digo yo Que sí, que sí Que se dan la vuelta El Molly Hace un poquito de río Ziguo Y vuelven a girar Y dejan esto Un posible 5 para 2 En el punto de A Y se cuelan por columnas Como se metan por rodeo Líaz con Alex Vale, no Intentan entrar al punto Cae Alex Como bien decías Líaz con SK47 Deja NBK A nada A 6 A un suspirito Cae RPK A manos de JKS Apex Que hace el Lufrag 4 para 3 Ventaja para el equipo de Renegades Pero tienen que hacer el Rite Que empiezan a llegar sus compañeros Ziguo Que se va contra la gratisfaction Se la pega con la UG Tenía la ventaja de arma Pone la igualdad 3 para 3 A ZR con las famas No puede hacer nada Contra Apex Con SK47 3 para 2 Le han dado completamente La vuelta vital Y te aparece Líaz Para llevarse a Apex Está dándole prácticamente La ronda a este equipo Si se hubiera llevado NBK Ya estaría todavía Mucho mejor Digo con el kill de NBK En Líaz con el de NBK Sabe que su rival Está también muy tocado A preámbulo Se cuenta ciego Se la pega Líaz La ronda que ha resuelto El jugador de Renegades 4K para él Y es que Qué barbaridad Avanza apartamentos Consigue una baja Consigue la K47 Deja muy tocado NBK Que venía desde larga Y encima Se hace el 1 para 2 Con dos jugadores muy tocados Es cierto Harry Potter Harry Potter Mastodonte Madre mía En la zona de balcón Se ha marcado un rondón Increíble Lo que le hace falta A Renegades Para continuar En esta serie Tienen que Seguir anotando Estas rondas Tan tan importantes Desde el bando CT Porque aquí en Inferno También Bueno Más o menos Está todo muy parejo En los bandos Quizás Un poquito por encima El lado terror Normalmente Es que claro Aquí en Inferno Ya empieza todo Estás mucho más igualado Yo diría que el lado CT ¿Sí? Yo diría que el lado CT Por las auges Por las auges Y por el mapa en sí A ver Depende también Cuando tienes control de banana La cosa cambia Cambia bastante el mapa Pero en general Los resultados siguen siendo Más favorables al lado CT Mapas terror Igual que a Che Dus 2 en algunos casos Pero el resto de mapas Siguen siendo Bastante Bastante CT Y como dices Con esas auges Les han dado un extra De potencia de fuego Que les da todavía Más rondas 5 para 4 Ventaja para Renegades Pese a que vayan con tantas UMPs Frente a esas X-47 Embarrándose un poco El partido Ya sabes que esto Le puede pasar factura Al equipo CT Más de un minuto por delante Preparando el humo Para apoyo CT Apex Y es que hace lo propio Aún así Pusean los jugadores De Vitality Jake es el primero Deja muy tocado Jake cae a Apex Pero aún así Sobrevive El jugador de Vitality Según al punto de vez Igual que busca el plante Ya 5 para 3 Situación que no tendría Que ser demasiado complicada Para Renegades En el retake O sea Tiene que jugar Sí o sí Están prácticamente Obligados La utilidad Que no es Especialmente escasa Que está bastante bien Para intentar este Retake Jake que entra rápidamente Zivu Que se lleva a satisfaction Llega la doble Para Zivu Contra Lias Alex que se lleva a tener Jake Hace el refrag Jake es del side También Empieza a castigar un poquito A Alex Recarga Se queda solo Ojo Zivu que también muere Bien Jake Se queda tan solamente Alex Para intentar Salvar la ronda Para el conjunto de Vitality No hay tiempo Le ha avanzado a Alex Y es que lo está haciendo Perfecto Pero no tiene tiempo Como dice Seniki Lo ha tirado muy bien Tiras el humo Haces que el jugador dispare Ves que se queda sin armas Sin balas Perdón Tiene que sacar la pistola Se acerca Tienes toda la ventaja Dos, tres segundos más De tiempos en Iki La ronda hubiera sido Para Renegues Han sido nota Vitality Han partido todas las armas Es cierto Y creo que la economía Por parte de Renegues Tampoco va a estar muy bien Acaba de embarrarse El partido como te decía Y Zivu Esas dos bajas Eran la ronda Le da una capa Para siempre este hombre Esas dos bajas Fueron la ronda para Zivu Es que es una máquina Y Iki lo hacía muy bien Lo hacía muy bien El tema es que Renegues Conforme tenía la ronda Creo que ha tardado mucho En intentar plantear ese retake Se ha costado bastante Llegar a A un punto A un punto intermedio Para ejecutar ahí Pero bueno Ahora llega el momento De sorprender Forzada Entera Por parte de Renegues Vitality Que también saca A las SMGs A pasear Por parte de Apex Y NBK Quizás esperándose En la ronda de eco Del conjunto Australaliano Y de momento De nuevo Jakey No, Jakey Perdón En el side De B Que tiene que dar el call Pues no ha tardado mucho El que se está quedando en medio Es Alex Portando el posible avance De Renegues Para hacerles espalda Porzada a Renegues En esta ronda Le caen las flashes Y aquí está parando Entre el humo Dejando muy tocados A Apex Y a NBK Los dos jugadores Justamente Que llevan esas SMGs Plantando ya Nathan ¿Guarden? ¿Qué opinas? Yo creo que sí Hombre Por lo que están haciendo Yo te digo yo que sí No saben Tampoco si han hecho daño O no Pero de todas formas Señique Entra en el punto de B Con cinco jugadores cubriendo Esta ronda era Te la juegas Cuatro jugadores en A Que van A Tienes opciones Que van a B O te haces una doble Una triple El tema no es solamente Es que si llegas a tener Alguna enciendia Y algún HE Por lo menos Por parte de Renegues Para intentar ese retake Te diría Bueno Vale Lo puedes intentar Pero sin tener nada Que haga daño Para intentar sacar A los jugadores de positivo Y que en la siguiente ronda No vas a comprarse Es que te la juegas demasiado Vale pero Te la juegas demasiado Te la juegas demasiado En el sentido de que Quieres hacer el retake Si no haces el retake La ronda está bien planteada Además con un stack Al punto de A Que si salía bien Hacía mucho daño a Vitality Y si no Para la siguiente ronda No solamente es que no haces una echo Sino que vas a tener más Más que de sobra Para tener una situación Igual de buena Que la de antes E incluso mejor Que si hubiese ido peor Es un poco lío Me he explicado mal Ahora mismo Pero lo que me refiero Que esta ronda tenía que ser Básicamente de pistolas Para el conjunto de Renegues Y por querer jugar Con algo más de cautela Al final tienen mejores condiciones Que es a lo que me quiero referir Si en esta ronda Va a tener mucha fortaleza Una ronda que como decíamos No tocaba comprar Porque habían forzado la anterior Así que mira No han perdido absolutamente nada Simplemente La ha recabado la ronda Vitality Entraba dentro de los planes Que por lo menos una la sacaran Lo han hecho hasta mejor incluso O sea al final Tienen mejores condiciones En ambas rondas Subiéndose al tejado Liad Una de las grandes Y otra vez Aportaciones de este equipo No sale Vamos a repetir la misma Y Vitality Que dice Bueno pues otra vez al punto de B Que entonces no se entra gratis Pues por qué no En esta ocasión Eso sí dejando más jugadores Lo están jugando un poco más estándar Fíjate Toma control de Banana Tiene opciones en esa zona Vuelven un poco al punto de A Pensando que han hecho rotar a Renegues Y ojo a JKM En eso Fangel Muchos jugadores muy cercanos Cae la utilidad por parte de Vitality Es que va perfectamente las flashes Rafa de JKM Se lleva un oliaz con el kill de NBK Vuelve a avanzar Intenta coger un arma De hecho se mete en apartamentos Se encuentra Alex saltando Se queda sin balas en esa CC No puede hacer nada Ante el jugador británico de Vitality Se queda en un 3 para 3 Igualan las cosas Y JKM que vuelve al punto de B En cuanto escucha el humo Y va a escuchar a los jugadores Veremos si puede hacer tanto daño Como antes Y esta vez Todavía les queda un humo Algunas flashes De hecho ya cae uno de los humos Por parte de la ZR JKM que tiene que hacerse fuerte Desde el site RPK que se lo lleva finalmente Es un 2 para 3 Para el conjunto de Vitality Que no debería De intentar siquiera Sacar algún arma Porque Se les puede complicar mucho el asunto Cambiar por las auges De salvar auges Buscar Estas armas para la siguiente ronda Y continuar Pues bueno Al menos guardando un poquito de economía Si quieres la La UMP de la ZR Pero aún así Si puedes conseguir una de las AKs O Una de las auges Que hayan quedado por allí tiradas Perfecto Tampoco hay que volverse muy locos La ronda va a ser para Vitality Van a llegar ya esas 4 rondas Hombre Si se cae los 600 contra el Alex Y además la AK-47 El AK No sale nada Vale Tira humo ¿Se la va a jugar o no se la va a jugar? Yo diría que no Si uno cuando explote Sale corriendo Ya está Ahí la tiene la ZR Buen timing del jugador De Renegade Si va a sacar 47 Guardando 2 armas 2 muy buenas armas Para la siguiente ronda Donde Renegade Ya Creo que tiene que volver a ganarse En IK 4 rondas Con 5 yo creo que ya Vitality puede plantearse el mapa Es un poco lo mínimo A partir de ahí Todo lo que venga Es perfecto Pero con un 4-4 ya Evites a tener problemas Lo bueno Gratisfaction con AWP ¿Ha salvado la AWP o se la han comprado? Se la han comprado Se la han comprado Si no Guardaban una AUJU y una AK-47 No había AWP por ahí Claro, claro Yo, juegues De repente una AWP por ahí Madre mía Los Reyes Magos otra vez El dropeo Te ha caído aquí en Inferno Te ha caído el drop El drop O han llamado al dron de Amaz No lo sé El dron del Danger Zone Es verdad Yo ni me acordaba de eso Ya, normal Yo también lo intento olvidar Pero no puedo Cuidado a Gratisfaction El pinchito No, no, no El pinchito Muy poquito Se lleva a Repeca finalmente A ZR contra Apex Explotan En el punto de A Los chicos de Vitality A ZR 15 de vida Si aún no se me decimos Se la puede pegar sin problemas Pero de momento Se toma su tiempo No sé muy bien Que ha intentado hacer ahí Vitality Se ha pasado completamente de vuelta Sin utilidad y sin nada Y le ha castigado perfectamente La AWP de Reneguis Doble clip para Gratisfaction A ZR con una de las bajas Se quedan solamente Alex y NBK Para resolver la ronda Localiza a Analia Lo deja también bastante tocado Preparar al molotov Su compañero con la ZR 4 En el punto de B No se mueven para nada Ni JKS ni JKS Nada más Disparando al jugador Hace un poco posición Tira el humo En la zona de apoyo CT Y Nathan se va a unir A su compañero Gratisfaction a 3 de vida Aún así sobrevive Y están muy tocados Los tres jugadores En el punto de A Ojo con eso Que podemos tener un disgusto Seniki A ver, a ver Hasta qué punto Pero fíjate cómo están situados De momento lo hace muy bien Alex Que consigue doble baja Busca el plant Y se queda solamente Gratisfaction en el punto de A Desde biblioteca Con el OVP A ver si puede conseguir Tener algo de impacto Una bala basta No te muevas Pero ni un poco Gratisfaction va a esperar Aquí en sus compañeros Está a 3 de vida No quieren perder más armas Ya plantado No hay nada que hacer Esperando Alex Detrás del cementerio Ojo que no se lo espera No lo han escuchado No saben dónde está Veremos Si puede hacer algo de daño En esta ronda Perfectamente cubierto JKS no lo ha visto Salta JKM Se lo lleva Alex Gratisfaction está muy tocado Se lleva la doble No me creo que se puede hacer el ace No me lo creo Se la pega atravesando Gratisfaction Puede desactivar Pero vaya destrozo Gratisfaction tío Ha hecho el británico Brutal A 3 de vida El jugador que ha dado por muerto Desde el momento 1 En el que implantaba Alex la bomba Es quien se hace finalmente El que se ríe Obviamente se ríe Por fin vemos algo Esa carita de Gratisfaction Con su sorriso Con su bigote Es que es brutal Madre de Dios Rondón Rondón de Gratisfaction Aquí no ha llegado el pincho De milagro Sí, sí, sí Y Alex Que no se ha hecho el ace De milagrito También te digo Aquí Esa zona se atraviesa Es Wallvan Y encima con una WP Que no hay fallo posible Y te destroza completamente Ronda para Renegades 4-5 Salvan Esta ronda clave Salvan los modelos también Porque el hecho de plantar También ya te da Cita economía para después Y tal O sea que yo joder Re pecado que se vaya De primeras Una baja importante Una baja importante Diendo en cuenta Que es el gran defensor El gran defensor del punto de B Pues esta es la ronda Pauza por parte de Vitality Sufriendo muchísimo Renegades Sufriendo muchísimo Renegades contra Vitality Estamos viendo que está metiendo Las rondas que no tocan Y las que tocan Las fallan Es raro Bueno a ver Esta ronda era compra completa Por parte de Vitality Pero es que menudas balas Están pegados Yo digo Renegades Que cuando tienen ronda Para meter ronda O sea meter el punto de mapa O sea meter el punto del partido Básicamente No No llegan No llegan No sé si es que se confían demasiado O algo Pero En el caché también Al final En ese último tramo Del caché Ha pasado algo parecido Que las Las eco Las metían Tenían ronda de armas Y la perdían de repente Y era como 5 para 3 Ventaja para Vitality AZR Esperando desde apoyo CT Llega su compañero Gratisfaction A ver si entre los dos Pueden defender la ronda Preparando la utilidad Cae la flash NBK Mata a AZR Y después le hace un Davaya Disrespect Del jugador francés Suelta la bala Gratisfaction Cae a manos De Ciguo 5 para 1 Solo queda Liatia Ya está cerca Pusea NBK Le da absolutamente igual Todo Ronda limpia Por parte de Vitality Madre mía Empata en el partido La economía de Renegades Que está ahora mismo Bastante Bastante comprometida Primera pausa táctica Por parte de Renegades En este mapa de infierno Están contra las cuerdas Eniki Contra las cuerdas Como dices Astrid Pero 5-5 en el marcador A las malas Te va a salir a un 6-5 Para Vitality Y sigue habiendo partido Lo bueno Que tenemos de nuevo Un mapa Que te diría que incluso esta vez Es más igualado que el caché ¿No? Hemos ido de menos a más Como que todo muy favorable Para Renegades Luego El problema El problema Es que Renegades Perdón Vitality ya ha conseguido Esas 5 rondas De la otra Ahora mismo Todo lo que salga Es Pero yo creo que aquí El objetivo no son 5 El objetivo son 7 Por lo menos He intentado tenerlo igualado Con 6 es igualado ya Con 6 Con 6 ya tienes muy buenas opciones De sacarlo Ya vas en positivo 5 es lo mínimo Pero es que ya lo has conseguido Y vas empatado Y sin economía Renegades Y encima tan forzado Con lo cual La siguiente va a ser Esta ronda vale doble Para Vitality Se pueden poner ya con 7 Es que ahora mismo Vitality lo tiene todo Muy de cara Sí, eso sí Es que estoy de acuerdo Cuando empiezas el lado terror Y empiezas tan igualado En la mayoría de mapas Porque en la mayoría de mapas Son CTs Tienes toda la ventaja Pero bueno Renegades Tiene mucho que decir Fuerza En esta ocasión Con una variedad de armas Un tanto curiosa Un tanto curiosa Como si le falle B9P45 CZ75 Deagle Identifaction Que obviamente Tiene que hacer algo De economía Para el lado EP Y de momento Vemos que Vitality Lo que quiere es buscar Información Saben que es un antieco Saben que tiene que jugar Con calma Renegades Que se la medio juega Prácticamente un stack Al punto de B Dando Apex A la espada Del RPK Cuatro jugadores Los que se van a encontrar Dentro del punto de B Solamente Liacena Ojo que parecía Que iba a rotar Uno de los jugadores Que tenía la flash pinchada Era ZR Revuelve a tomar la flash Se da la vuelta El equipo de Vitality Cuarenta segundos por delante Van a intentar hacer la entrada Aparece en el punto de B Se quedaba la C4 Por lo menos van a tirar el humo Dos humos También alguna flash Para dejar a los jugadores Metidos en el punto Y mientras tanto Ellos se van a ir rápidamente Al punto de A El fake Que les va a salir bien Solamente queda Liad Metido en el punto de A Y veremos que puede hacer Con esa CZ Llega rápido El apoyo del jugador De Renegades Liad no puede hacer nada Contra Apex No hay nadie más Dentro del punto Lo limpia perfectamente Vitality Pueden plantar la C4 Cuando quedaban 10 segundos Va a intentar guardar Esas armas Renegades Se la han jugado Y no les ha salido bien Renegades vuelve a hacer Otra vez la misma de antes La de Prefiero salvar Porque así tengo luego Mejores condiciones Otra vez Ya pero Es que el problema Es que también estaba planteado Para ser un semi-stack En el punto de B Así como antes era un semi-stack En el punto de A ¿No? Astrid Creo que sí Me parece que sí ¿No? Era en el punto de A Pues ahora es cuando Parece que Renegades Vuelve a plantear Esa situación Le sale mal Porque Vitality acaba En el otro punto Otra vez Y de esta forma Regalas Entre comillas Dos rondas De la primera parte Dos rondas Conforme está jugando Vitality Son rondas Son rondas Que pesan Al final de O sea Yo creo que Cuando lleguemos al final Del Del Inferno Renegades Se va a poder acordar Fácilmente de estas rondas El problema es que Le estás dando Muchas rondas De la doterro Como dices En aquí Estás dejando Le estás dando Alas a un Vitality Que no las necesita Y que Tiene jugadores Que te están destrozando Lo estamos Lo estamos viendo No No cabe ninguna duda En ese En ese aspecto Es que van todos Un poco más bajo RPK puede ser Pero realmente Todos los jugadores De Vitality Está muy bien Y con seis rondas De la doterro En X Lo que te decía Ya tienes El papel más que hecho Y lo peor Es que en esta ronda Vuelves a tener ventaja No va a comprar Renegades Cuando ya tengas La séptima ¿Te acuerdas que te decía Al principio de la serie Que te decía Que esto para Vitality Va a ir de menos a más? Sí Es que es el ejemplo Perfecto De cómo funciona Vitality Bien Jekies Castigando No saca la baja Finalmente Tiendo mucho daño Vitality En el punto de B La primera bala De nuevo Que no impactaba Contra Apex Buena bala De Jekies Voy a buscar alguna más Legal de utilidad Está recargando Veremos qué puede hacer Localiza RPK Se la pega El jugador De Vitality De Tank Y vamos a una baja En esta ronda 4 para 3 Bastante tocado ZR Con la 5-7 detrás de Muertos Y rotan A Porque llega Alex Y dice Chavales Que acabo de escuchar La última saliendo de aquí El último que cierre Les están Les están bailando Ahora mismo Les están haciendo Los face como quieren Los face como quieren Los veo muy calmados Para Para lo que es El inferno O sea Estoy empezando a ver Un principio de Tai Lu Bastante Espero que no Espero que no Yo también espero que no De un 2-0 Un 2-3 Por favor no Espero que no Pero empezamos a ver Ya un poquito El síntoma De Tai Lu Tenemos lo que sucede Sea como sea La séptima ronda Va a subir al marcador De Vitality Como ya decíamos También te digo Que no está teniendo Toda la economía Renegade Se está embarrando Mucho el partido Y sin utilidad Necesitas tomar El control de Banana Necesitas luchar contra ello Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero van 12 rondas En las que está pasado En 4 Lo mismo O sea No puedes hacer esto Con Vitality Que suma realmente ¿Cuántas rondas ha luchado Renegade Contra Vitality? Dos Dos y las que han ganado Siete También Hay que decir Si Si ves lo que está pasando En muchas rondas Lo que está haciendo Vitality Es moverse de un lado De un punto de bomba A otro Y con eso mover la rotación Entrar Pillar descolocados A los jugadores Les ha pasado Ya en varias veces Si no tienes el control De Banana En Iki O si lo tiene el Terro Él tiene la ventaja En este mapa es así Si tú tienes Banana Como CT El rival Solamente puede ir A Se te puede colar Por CT Pero ya tendrás Algún jugador Cubriendo esa zona Para que no tengas ese problema Al no ser el caso Al no disputar esa zona Vitality puede hacer lo que quiera Cae la utilidad Cae el molo Se queda de RPK Pero es que tampoco Muy bien recibido Muy bien recibido Por Apartments Esto puede salir muy mal Intentando tomar el control De columnas Un poco para Tener control de mapa Con dos jugadores De momento Por ahí Como decías Ratisfaction con la WP Por cierto Lleva Glass Cannon Y el bueno de AZR Desde pasa Jugadores de Vitality Ya metidos en Apartamentos La C4 Muy atrás A la espalda Todavía de Zeebo El jugador que está prácticamente En el spawn terrorista La zona medio muy controlada No hay tampoco Información que pueda sacar Renegades Ni Vitality Se han ido hacia atrás Se han ido hacia atrás No tienen control de columnas Aunque parece que Gratisfaction quiere volver No tienen control de Banana No saben que está pasando Están jugando a ciegas Tal cual Encima Apex Está dando todo el call De que bueno Por aquí por la zona de Apartments Metida hacia Balcón No veo ningún tipo De problema En arriesgar Llegan los apoyos de Renegades Que ahora sí que lee bien Un poquito el mapa Y espérate que se puede liar En el MK que se cuela Por el humo Y se lleva a Ratisfaction Busca la siguiente C3 que hace el Refrag Apex contra Lía Que YX con la doble kill Contra Lix contra Zeebo Llega la triple Se lleva a Rpk también Queda Apex con vida Que se da la vuelta Desde el punto de A C4 controlado Y Apex que lo va a intentar Se queda completamente solo En este 1 para 3 Pero por supuesto Tienen dinero Como para comprar En las siguientes Sin problema Así que lo va a intentar Cada baja sobre Renegades Vale prácticamente el doble Moviéndose Buscando al jugador de primera Se encuentra JKEYS 4K para el jugador De Renegades Que resuelve esta ronda Tirando de individualidad Renegades Para anotar la sexta Para volver al marcador Pero es eso Han tirado de una individualidad Y esto no pasa Todas las rondas Aquí Astrid Porque han leído bien Entre comillas Que iban a acabar En el punto de B Pero si no Realmente estaban perdidos Como Pollo sin cabeza Donde sea Donde tú quieras O sea Esta ronda Hasta cierto punto Ha sido Han tenido fortuna Renegades Es lo que tú dices Tienen que discutir Bananas Tienen que discutir Un poco por la zona de medio Sacar información Poder hablar Respecto a lo que quiere hacer Vitality Que les está Literalmente bailando El problema es Buena gratisfacción Sí señor Primera gafa El que la sigue la consigue Después de ocho rondas así Alguna tiene que caer de tu lado Aún así Como digo Vitality ya tiene muchas más rondas Bueno muchas más rondas Tiene siete rondas Que son más que suficientes Como para Pelear el mapa Veremos que sucede también Con Renegades De lado terror No obstante Vamos a ver Estas dos últimas rondas De la primera mitad Con la defensa de Renegades Sumo por parte de J.K.M RPK detrás del humo Esperando cuatro jugadores Muy cercanos De Vitality Parece que van a hacer la entrada En el punto de B Allá que van J.K.M Que se tiene que hacer fuerte Consigue la baja contra RPK Apex contra J.K.M Y es finalmente J.K.M Que se queda solo en el punto de B Que le encendiera Que no es nada mala Para evitar el plante Al menos por ahora Le cuesta mucho entrar a Vitality Al punto de B Apex colado Z.K.M Que va a buscarle el plante Justo en la esquinita de tumba Se escucha el tick del molo J.K.M Que lo intenta Y no acierta Contra Z.K.M Que se lanza el molo Es un cuatro para tres Renegades Está obligado a intentarlo Y tiene mucha utilidad Para intentar el retake Astrid Cae el molotov Van a sacar Al jugador Que está en oscuro Apex muy tocado Liat se lo lleva Cuatro para dos Solo quedan Z.W. y Alex Alex con el kill gratis fax Se va a la doble Se va también a Liat Z.W. con el AWP Acaba con la ZR Aparece J.K.M Con la AUG Se va al primero Lo que ha hizo el británico Se lo lleva también J.K.M Salva la ronda Para el equipo Casi la lían Entre Alex y Z.W. No ha sido suficiente 7 a 7 Anota Renegades Empata el partido Nos vamos a la última ronda De esta primera mitad Y Renegades En otra ronda Tirando de individualidades Esto es lo que no puede O sea Estás dependiendo de ello Desde un bando CT No sé desde el lado de Terro Qué tal lo harán La verdad Renegades ¿Sabes algo sobre Renegades Desde el lado de Terro? La verdad Lo que hemos estado viendo Los problemas en caché Han sido del lado de Terro Lo que hemos visto hoy No sé cómo harán de sensaciones Pero me parece que les va a costar Darle la vuelta a esto Desde el lado de Terro Seniki Ya te lo digo Tenemos Tío Es esa justamente Que vamos a ver otra vez Un caché Que en el CT Ha sido Más trabado para Renegades Bueno Más trabado incluso Que en el caché No, pero Pero sí que es verdad Que ha sido complicado Ojo de satisfacción El flick no es correcto Para darle a Alex Lavadita Que gana la zona Apartments Aunque tiene que dejarla Obviamente Porque La satisfacción Se sigue aguantando Un poquito el pixel Y está esperando también El siguiente Le cae la cegadora Que todo Ojo El bus es bueno Una Y dos No, no, no No, no Se da la vuelta Astrid Se caen llevándose A Ziguo Ponen el 5 para 4 A medida de vida En EBK No se fían No se fían De cómo bascula Vitality En este Inferno Gratisfacción Con el AWP Quiere volver a retomar El control de columnas Cuidado con Apex Con el pixel De medio Ojo a Boiler Que no aparezca un jugador Porque le podría destrozar Los jugadores De Vitality Tanto NBK Como Apex Preparando la entrada En el punto de A Por apartamentos Se van a encontrar A varios jugadores Liad Y Gratisfaction Un kill para cada uno Busca el segundo Gratisfaction Está piqueando demasiado Muy atento el británico Se lo lleva Se queda completamente solo De nuevo En esta ronda Que va a ser para Renegade Salvo barbaridad De Alex Tira la flash Lo intenta Se mete dentro El punto Completamente cegado A ZR Es el que se lo lleva 7-8 en el marcador Primera mitad Que se lleva Renegade Por la mínima Pero ha salvado Una auténtica barbaridad De Renegade Porque esto podía haberse leído Muchísimo más abultado 8-7 en el marcador Vamos a ver que tal La segunda parte A ZR Porque Desde luego Que Renegade Siente que jugar De manera bastante más sólida Desde el terror Nosotros hacemos una pequeña pausa Y volvemos enseguida ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete! 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 Volvemos con este infierno Volvemos con la segunda mitad La primera que se la llevaba Renegade y se es el lado CT Con 8 rondas Parcial Distancia mínima Con respecto a Vitality Que ha empezado muy fuerte desde el lado Terro, les toca cambiar De bando, les toca defender al conjunto Francés, veremos que pueden hacer Utilidad en manos de J.K.S. y a ZR Para esta ronda de pistolas Para Alex junto con ese de Fuse por parte de Vitality Y te preguntaba Astrid, ¿cómo tenía Renegades el lado Terro en este inferno? Y lo hemos estado mirando Ya te lo decía, que no es demasiado bien Por lo que habíamos visto en caché y que además el win rate en inferno Es del torno al 40% del lado Terro De nuevo, como te dije Es un mapa más Terro, más CT que Terro Perdón Y la ronda de pistolas ¿Cuánto asiste para Vitality? A ver qué pasa Calma por parte de Vitality Avanzando, ojo que se encuentra J.K.S Busca a los jugadores, doble kill de J.K.S Se dan la vuelta a los jugadores que están en el B Yad se la pega a ZIWO, van a entrar pensando que no hay nadie Ahora sí, se encuentran a Alex, suelta la bala El jugador británico, pero no puede hacer nada Intenta hacer espalda a Apex, pero habían dejado gratisfacción Para cubrir esa posibilidad Fallando bastantes balas Apex con la P2000 Le quedan dos balas Las falla todas Tiene que ir gratisfacción a por él De hecho se va Se da la vuelta Se lo encuentra de nuevo a Apex Fallando una barbaridad Se lo llevan, madre mía ¿Cuántas balas han gastado ahí? Normal que se ría Dos para cuatro Ventaja para Renegades Alex no puede con Liat Solamente queda Apex Que se queda Nos llevamos a 18 Con esa P2K Con uno para cuatro C4 plantada En otro punto de bomba Los jugadores muy bien posicionados por parte de Renegades Para que no pueda hacer nada El jugador de Vitality Y va a ser el 7 a 9 Ronda importante Que ha conseguido Anotar El equipo De Renegades La ronda de pistolas Como decíamos 7 a 9 Apex simplemente Esperando en el spawn terror No quiere Que suceda nada más Y es que lo han hecho Lo han hecho bien Renegades Vitality Intentaba dar alguna bala Con esa USP Y en cuanto han conseguido Las bajas rápidas No se esperaban Que TK Estuviera cubriendo Que salieran por apartamento La agresiva Que no les sale Todo lo bien que les gustaría Estaba mirando Justamente antes de empezar Esta segunda parte Un poquito Las estadísticas De cada jugador Tras la primera parte Y Tengo que decirte Que tanto JQS Como JQM Creo que eran Los más On falla Por parte de Renegades Mientras que en el equipo De Vitality Creo que era Si no Ciguo Me parece que era Apex El que tenía Mayor ADR Más bajas Y demás Pero lo que sí Es que vamos en regreso Justamente Dos jugadores JQS Que están Bastante En falla Del punto de B La doble J La doble J La pareja Del año Del conjunto Australiano De momento De este 2019 Por lo menos Preparando El humo ZR La doble J También se da Media vuelta Recogía el humo De su De su rival Que habían dejado En el suelo Minuto 15 Por delante Ya roto Uno de los jugadores De Vitality Al punto de B Mientras tanto Todos los de Renegades Van a irse Al punto de A Y un poco sucediendo Lo que le estaba pasando En la defensa A Renegades De Vitality Que en esta ronda Sin utilidad No puede pelear La zona No tiene nada De información Con lo cual Se la están jugando En cuanto cae un humo En cuanto cae algo Y ojo Que como tarde mucho Renegades Se puede encontrar Sorpresita De que hayan vuelto NBK Metiéndose ya En biblioteca Buscando A sus rivales No ve absolutamente A nadie Se va a meter Dentro del punto Canelas Flashes NBK Que lo está escuchando todo Y ojo Con la cita Puede hacer mucho daño Se encuentra el primero Se encuentra el gratifax Lo deja bastante tocado Le pega el casco Pero no puede acabar con él Llega también el RPK Se la pega gratifax Y ojo con el kill Y ojo con el kill Y ojo con el KMG Que es el que ha acabado Con la vida de Ciguo Solo queda Alex Y acepta R Que se da la vuelta Gratisfax Es súper importante Crucial Consigue esa primera baja Y luego se da la vuelta Si se ha llevado El jugador de biblioteca Era muy buena La acción de gratisfax Alex Que va a jugar Desde biblioteca A ver si puede al menos Rebanarle La vida gratisfax Pero vaya que La ronda La ha hecho muy bien El conjunto de Renegades Y en esta ocasión Bueno pues ya tiene El planta asegurado Tan solo Alex Con vida Si saca Bueno es que no tiene Ni siquiera La presión De tener que quitarle armas Ahora mismo a Vitality Por tanto Décima ronda para Renegades Sin problemas Y ahora lo que tiene que hacer Es empezar a asegurar rondas Pero generando una economía A favor Que no les pese Luego perder una ronda Contra los CTs También ahora están Del lado terror La economía les favorece Mucho más Efectivamente Ese Niki Y una ronda A mi lo único que me asusta Es el tema del control de banana A ver si ahora esta vez Tienen que hacer mucho hincapié En banana Y Vitality Debería también discutirlo Es lo que me da Particularmente miedo Que si Vitality te sale Necesitan control de mapa Claro El CT necesita control de mapa Porque si no te la juegas Si sale bien Y si no Pues nada Que los dos jugadores Que defienden un punto Pueden parar la entrada A lo que me refiero Es a que si Vitality Ahora te hace Todo el control de banana Y te Y te niegan Precisamente esta posición Vas a pasar lo de antes Y Vitality Tiene mayor partido Con ello Caen las dos granadas Por parte de Vitality Apenas quitan nada De vida Un poco pasadas Los jugadores Que ya habían avanzado Todavía quedan tres granadas Han comprado muchas El equipo de Vitality Intentando Hacer algo de daño En esta ronda Me dio vuelta A por parte de Renegades En este mapa Las granadas de fragmentación Son las que Normalmente Mejor rendimiento Te pueden dar O que más potencial Tienen realmente De hacer daño Contra Depende Hay equipos que Hacen muchísimo daño Con ellas Véase Astralis Por ejemplo Big también Big también Hace bastante daño Con ellas O hacía Desde luego En este Major Más no van a hacer Por eso Lo siento 5 para 5 Media vuelta de nuevo Una vez más Por parte de Renegades Tiene el control De banana Defendiendo allí NBK y Apex De 4 A la espalda De JKM Preparando el humo Apex Para en cuanto Empiece a escuchar A los jugadores Y KM Haciendo lo propio Agotando un poco El tiempo en el crono Y Apex Se va a poner En una posición agresiva Y entra Renegades Pues de momento Revientan a Apex Se lleva JQS la baja NBK Quintena hacerse fuerte Desde Side Pero se lleva De momento De ZR A RPK también Zibo que llega por la espalda Intentarse hasta la apuñalada Se puede llevar a ZR Y lo consigue Bueno Baja La parte de Zibo La parte de francés Que se queda prácticamente solo Muere contra JQS Y es Queda Alex Con vida Alex Con una esperanza Con una ilusión Y cuatro tíos De Renegades Para cortarle las esperanzas Debo la mantenga el humo Recoge la K47 Y se va a ir a guardar Ojo Que le dejan a K48 Tone Tone Ya está Sí, sí Ratisfaction A ver El compañero Ratisfaction Si muere O mata Uy Te lo he dicho Te lo he dicho Porque era Lo que ya es o no Alex es uno de esos jugadores Que también ha tenido mucho impacto En este inferno por ahora Acciones estas han tenido bastantes ya O sea que Había que dar todavía Un poquito Un pequeño atisbo de esperanza Para que pudiera también conseguir esa baja Y encima Sabes la K47 No está nada mal Ahora llega a ronada de armas Y oye Para tener utilidad El defuse y tal No está mal Y además te puedes quedar Con un pixel toponado Y un disparo en la cabeza Sabes que matas Un arma que es objetivamente Mejor que la M4 Pausa táctica Me imagino Por parte del conjunto De Vitality No De Renegades Esto lo hace mucho Renegades El pausar cuando Van ganando dos o tres rondas Sobre todo al comienzo De las partes y tal Es cuando Piden una pausa Quieren Entre comillas Matar El tempo Que hay ahora mismo De partida Y luego me imagino Que implementar uno distinto Es un poco Me imagino su idea El problema Es que yo creo que le das También oportunidad Al equipo rival De plantarse las cosas Le estás dando tiempo Ya Para gestionar Todo eso ¿No? Pensa que Kasad Cuando habla normalmente Sus jugadores Están muy atentos A lo que dice Y eso es porque Se la gana también Si quiere dar indicaciones Si pide esa pausa Puede ser muy relevante El hecho de que Ya no solamente Que le des el tiempo a Vitality Que eso yo creo que Eso está a lo de menos Porque Vitality ya tenía que Venir hablando De rondas anteriores Incluso Y en cambio Si que pueden estructurar Más esta ronda Que puede ser muy importante Porque le metes otra vez Un Un buen paquete a Vitality O sea Te irías con 5 rondas De ventaja Y dejando a Vitality Muy tocado Preparando la entrada Renegades Acercándose Ya hacia apartamentos Mucha calma todavía Mucho tiempo de ronda Compra completada Como decías Por parte de Vitality Algo menos de minuto 20 Y parece que van a entrar Relativamente rápido Por lo menos van a gastar Esa primera utilidad Cae el humo Pusea RPK La flash es buena Pero JKM se la pega Igual le dan igual El tema de las flashes Y ahora sí Entra rápido El equipo de Renegades Cuidado Figuo Acierto contra ZR Tiene que salir también Redisfaction La cegadora que es perfecta Se tiene que comer Redisfaction Que llega tarde No Se la pega finalmente Gratisfaction Alex contra Jeky Es 3 para 3 Y se la pega también A Alex A 13 de vida El jugador de Renegades Pero se lleva el de Vitality Aparece NBK Consigue una baja Se quema bastante Madre mía Se queda 28 de vida Nathan Cae su compañero Alex Lias es el que hace El destrozo Solamente queda NBK 28 de vida Y efectivamente Media vuelta Y me parece a mí Que el bueno de Nathan Se va a ir a guardar Redisfaction Con la c4 A las palas El que se está cercando A plantar Con 20 segundos restantes Mucho tiempo Para ello Ronda importantísima Para Renegades Veníamos hablando De que el lado de Terro Quizás no nos daba A pena seguridad A nosotros Viendo un poquito Como ha ido el caché Viendo también Un poco sus estadísticas Es importantísimo Que aquí laven Estas primeras rondas Del bando de Terro Por el tema de coger Ya ese pequeño margen De error Contra Vitality Que les viene muy bien Esta ronda Es posible que también Les dé una extra Teniendo en cuenta Que la economía Ahora de Vitality No va a ser nada buena Así que es posible Que nos vayamos Hasta un 13-7 Incluso 6 rondas de ventaja Para el conjunto Astrolereno Sinceramente De momento están jugando Muy sólidos Muy bien en ataque Mejor de lo que esperábamos Lo repito Y a Vitality No le terminamos De ver Las mismas sensaciones Que en la parte anterior ¿No? Jugando como mucho más sueltos Con mucho control de mapa Me da miedo Que se desconecten Ciertos jugadores Por parte de Vitality ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo Os digo Y Apex Que son los que están Teniendo más impacto Pero Apex ahora mismo Está en la B Eh ya Por eso lo digo Pausa ahora sí Por parte de Vitality Gastan su primera Pausa táctica Claro Mira la economía Ya empiezan a tener La economía saneada Como para poder plantear Algo Pueden comprar Efectivamente Es importante Fíjate La economía de Vitality Lo que decíamos Sí Tienes un 6.000 Pero ¿Y qué? Pero puedes dropear Tienes NBK con SM4 Que puede tirar un arma RPK puede comprar Cigo puede comprar Pueden forzar Pero como teclean En esta ronda Claro Pero al fin y al cabo Es una compra completa Entre comillas Va a ser con FAMAS Pero tiene su utilidad Es una buena compra Pero es buena Que puedes jugar El problema Es que perder estas En Iki Vale doble Porque la siguiente Vas a hacer una compra Por encima de la 2K Y ya sería la 14 Y ya con eso Se te va el mapa Y viendo como está el partido No estaría mal plantear El hecho de mirar Un poco ya a largo plazo Es decir Si quieres pegarte Aunque le des un punto más Ahora ¿Vale? Te pegas en el TC7 Y no en el 14-7 Yo lo veo así Ya cada uno Aún así Tienen AWP Lo único Las dos FAMAS No sé si tendrá Mucho impacto Veremos De nuevo esas piñas Haciéndole algo de daño A ZR A la espada Y a la gratisfacción Los jugadores que están Hasta 3 en la zona de banana Y J.K.S. de nuevo Cubriendo la zona de apartamentos A ver si puede hacer La misma en la ronda de pistolas Aún así Es Zeewell Que está con la zona Con el AWP Intentando sorprender Una posición cercana Con ese sniper Es importante hacer ruido En apartments O que sea Dar presidencia ahí Básicamente para No darle la mala idea Al equipo rival De que avancen Y cojan información Eso es Eso es Es que el simple hecho De que se queden Agazapados Como estaba pasando antes Fíjate que Vitality Está haciendo la misma De antes de Reneguit En CT Sparando J.K.S. Toma el control de apartamentos Vitality Cogiendo información Parece que va a rotar Apex rápidamente Esperando a que se vaya el humo También quiere rotar Zeewell Lo están leyendo perfectamente Ahora sí Vitality Caen las flashes NBK que lo escucha Ráfaga de Apex No tiene que acabar con gratis Que hay en manos de J.K.S. Veremos qué puede hacer NBK Ganando tiempo Hasta que hayan Sus compañeros Liad se la pega No puede hacer nada NBK El humo En apoyo CT Que va a impedir Que puedan hacer daño Los jugadores de Vitality J.K.S. Acabando con Alex 4 para 2 RPK desde Banana Veremos si pueden hacer algo O se dan la vuelta O sea Tienen que dar la vuelta O sea Si quieren tener al menos armas Para poder pegarse después No van a tener Van a hacer la de Renegades De antes Y lo que te decía también Justamente al principio de la ronda Es que El control de mapa Que no tenía Renegades Desde Bando CT Tampoco lo tiene ahora Vitality Han vendido Tanto Apartments Tan solo tienes a Zeewell En Balcón Y en el punto de B No presionaban La zona de Banana La cosa es que Tenían control de columnas En este mapa es lo de siempre Tienes O Banana O Columna Puedes tomar control de apartamentos Porque tenías A un jugador A Cigo con el AWP Luego Has visto que simplemente Tenías un jugador Haciendo presencia Tirándote algo No te están haciendo mucha presión Ha rotado bien Vitality Se iban a encontrar A varios jugadores Lo que pasa que también Lo ha sabido leer Renegades Han entrado cuando tocaba Y que tienes a dos jugadores Que están acertando las balas Según entran Efectivamente Y han destrozado Y NBK Ahí tenía que ganar tiempo Para que sus compañeros pudieran llegar 19-9 va Ahora mismo Aquí lleva estas dos bajas Que son cruciales Para darle la seguridad A Renegades De meter otra ronda más 13-13 marcador Ahora Vuelve a comprar Vitality Al final no le sale tan mal Esa forzada que hacía en la ronda anterior Por el tema sobre todo del bonus Que ya van cinco Para Renegades Sí, porque fue un 7-8 No ha anotado ninguna ronda Todavía Vitality desde la OCT Una de las últimas opciones Para el conjunto de Vitality AWP El resto Claro, lo que decías De la economía Han comprado Porque podían volver a comprar en esta Volver con FAMAS Con todo el bonus No hay problema De hecho están incluso mejor que antes Los de Vitality Sigo abriendo ángulo Buscando al rival Acaba de ver la cabeza Y ¡OJO! Ha estado cerca Pero aún así el de Renegades Lo deja tocado OJO, JQM Uy, lo intentaba Al menos castigar Dar ese pequeño aviso De estamos por aquí No os excedáis Que os la liamos Incendiaria que cae También cegadora Se dan algo de tiempo Vitality El que te iba a comentar También que estaba Empezando a volver Otra vez a aparecer Es Liaf Que lo hemos visto Bastante Descafinado quizás Importante que aparezca También el jugador De Renegades Que como hemos dicho Y ahora mira En este equipo Aparecen prácticamente Todos Apex Acabando con JQS Buena baja 5 para 4 Ventaja para Vitality Van a entrar en el punto De donde solo está NBK NBK que hace daño Deja a Artifaxe Una 23 de vida Le tiene que echar un poquito Para tardarse algo de tiempo Para al menos evitar el plant JQS que también se queda 23 Los avisos de NBK Que son bastante contundentes JQS que se lleva finalmente Al jugador francés Para por RPK Viene a ZR Que se espera Y se lo lleva finalmente Buena baja Importante Llega también ZIBO Con la OVP Buscando al jugador Que esté por triples La bala queda buena Podía impactar Pero no cruzaba Se va a llevar a Artifaxe JQS que también va a refrax JQS con la doble Contra Apex Se queda solamente Alex Por parte de Vitality Y se va a salvar 14-7 para el conjunto Australiano Lo hacían muy bien A ZR Desde la zona de banana El problema es que hacía ruido Y RPK lo escuchaba Aún así Intentaba ser más rápido El jugador de Vitality Pero la bala Era instantánea Han podido parar La entrada en el punto Para el retake A ZR Que me parece a mí Que quiere acabar Con la vida de Alex No quiere darle esa oportunidad Se lo va a encontrar Se lo lleva A ZR No tiene armas Vitality Se queda con el dinero Muy justo Pausa táctica Por parte de Vitality Que está contra las cuerdas Madre mía A Renegades Desde el lado terror Desde el lado malo Poniendo contra las cuerdas A los franceses Factores que creo que están Dándole La partida La serie A Renegades Están teniendo Un lado terror muy suelto Y cuando juegan muy suelto Y tienen economía Saben cómo castigar al rival Lo hacen ahora también Contra Alex Que era el último Que quedaba de Vitality Para negarle el M4-4 Sí Están viendo que están jugando Muy sueltos Tienen control de mapa Niegan el control de mapa Que puede hacer Vitality Y aparte Estás viendo Que Las balas que tienen que dar Las están dando Jekies Liat Jekiem No fallan O sea que de momento Lo que estamos viendo es que Vitality Se está desconectando del mapa Se está desconectando Literalmente Zywol lo intenta Y de nuevo Zywol No vuelve a dar balas Y vemos cómo eso es Un ladrillo en la mochila de Vitality Se la juega Vitality Y fuerza con todo Se la juegan Pues o es esto O nada En la siguiente van a volver a forzar Obviamente Pero no esperes mucho más que esto El que más tienes AP es con 600 O consigue muchas vagas Con esas MG Entonces un jugador Va a poder comprar bien Uno Muy arriesgado Lo que hace Vitality Lo que pasa es que tampoco Te va a poder jugar en un 7-15 Es todavía más problemático Poder puedes A ver Poder puedes Pero quizás no debes Buena suerte sacando Otras rondas consecutivas Por cierto Lo hizo Renegades en caché Pero bueno Cierto es Cierto es Mucha incendiaria Esto es lo que decíamos Ahora sí Control Claro La piña Más la incendiaria Doble kill de Apex Ahora sí Tienes el control de Banana Tienes esa zona Te llevas a ZR Como decía Gratisfaction a 18 de vida Insistimos mucho con Banana Con Banana Con Banana Pero es que En Inferno es crucial El control de la zona de medio columnas Zona de De Banana Para poder Jugar con la información Uy Que vea Cigüil Se la pega Muy buena Está intentando irse al punto de A Van a dejar Solo a NBK Defendiendo con esa MP9 Y el que rota es Apex Con el AK-47 Claro El tema es que ahora Lo leo bien Vitality Renegades que parece Que quiere atacar al punto de A Quiere insistir 35 segundos por delante Sacar la baja contra Apex Y irte a B No es ninguna tontería No, no, para nada Lo que pasa es que Apex Tiene una posición muy complicada De limpiar Ahí está Y encima se la pega Gratisfaction Que era el jugador Que estaba más tocado Siguen avanzando Tirar el humo Hace la biblioteca Van a intentar entrar en el punto de A Cae también la flash Cae RPK a manos de JK Alex dentro del punto Se queda solo el británico Se lleva JK MK Apex a manos de JK Doble para él Solo que Alex Se lo lleva también NBK completamente Solo en un 1-1 De cuadro plantado Por parte del de Renegades JK es jugando realmente bien Desde el side Se la pega NBK Y tiene todavía Un atisbo de esperanza El conjunto de Vitelli Que se la jugaba A todo o nada Va a ser el 14-8 JK es que ha hecho una ronda Muy buena Se pone con 22 frags Me parece ya Sí, 22-11 14-8 Aún tenemos mapa Para Vitality Aún tenemos mapa Se revuelve Vitality Pero como siempre decimos en Iki Este es un arma de doble filo El que está del lado CT Es Vitality Con una economía Muy justa Lo que quiere decir Que si pierdes la siguiente ronda Con el bonus reseteado No tienes dinero Para comprar Un Renegades Que está en una buena situación económica Que aún perdiendo esta ronda Van a poder comprar Dos jugadores con 7k Que van a poder dropear Simplemente gratis faction Que va a estar un poco más pelado También lo quieras o no En el supuesto 15-7 Y van a estar pelos igualmente Los de Vitality Sí, sí, claro, claro O sea que tampoco están tan problema No, digo que es un arma de doble filo Porque esto se puede acabar Y ya sí que no vas a tener nada Ya no es estar pelado Es no tener nada Sí, sí, directamente Tener BSP Y a ver si con las Digles O con las Zeta Pues hacer algo Principalmente Renegades Que como vemos Ahora sí que Deja un poquito libre Banana Donde ZIWO Pues puede sacar toda la información Sin demasiados problemas ZIWO con el AK además Puede hacerse fuerte Para defender Esta posición Y todo Renegades Que parece que va Hacia el punto de A Quieren sacar info Quieren sacar Alguna baja de primeras Distraen Meten presión Estamos aquí Vitality Centraos en que estamos En el punto de A Porque igual Nos apetece Eso es Rotar rápidamente el punto de B Y buscar un Q5 para uno Ojo, JQS Que se queda con la C4 Mucho lo vale La hecha hacia atrás Peligro con eso Cuatro jugadores de Vitality Se van a dar la vuelta A dos de ellos Hacia el punto de B JQS acaba con RPK Eso hace que NBK Se tenga que quedar En el punto de A Con su compañero Toma el control de apartamentos Y Liatz recoge la C4 Se queda todavía en secundaria En el peor de los casos Ahora mismo Vitality Tienen un 4 para 2 En cualquiera de los puntos Mínimo O sea que no está tan más planteado Guay, NBK con MP9 Deja muy tocada Fratis Faxing Pero no se lo lleva Ojo que entran Entran rápidamente NBK que siga acertando Pero JQS que consigue la baja Alex desde el punto Consigue dos bajas Busca la tercera Que lo consigue contra JQM Tiene que llegar JQS El tiempo Está recargando Las famas que tardan mucho En recargar JQS esta vez en un 2 para 2 Le pusea No tiene tiempo Va a plantar Si lo mata Se acaba la ronda Puff In extremis Al final consiguen Esas dos bajas rápidas Alex Pero Alex 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 Efectivamente Había el tiempo justo para entrar Se les echaba el tiempo encima A Renegades En una ronda clave Se podían llevar el mapa Se podían llevar el partido Podían ser las nuevas leyendas Clasificarse A esa fase de campeones A esa Champions Stage Renegades Con 14 rondas todavía Con 5 de ventaja Vuelven a comprar Dándole alas Al equipo de Vitality Que se te está acercando Siguen tocados económicos Están sufriendo mucho Ambos equipos Pero ahí han entrado Con demasiado poco tiempo Alex con esa triple baja Lo ha castigado Y obviamente Vitality Sabían que los dos jugadores Tenían que entrar y matar Al juego que estaba plantando ¿Y qué hace ahora Renegades? Discutir banana Si discute banana Hemos visto que Renegades Ha sido una apisionadora Con el control del mapa Que ejercía en las 6 primeras rondas Y lo repiten Moloto por parte de AZR Tira también la flash Dejate también el push Que hacen en Apartments Presente en todos los ámbitos En todos los reloques Perdón Ahí con esa incendiada Se ha delatado un poco NBK Conseguía llevarse a LIA No ya con gratisfaction Su compañero Apex Que no salía al apoyo Situación de 4 para 4 Control de banana Como decíamos para Renegades Cuidado Apex El timing Van a quedar dos jugadores En cada punto Como en las anteriores Y JKS desde Apartamentos Con la posición Bastante bien tomada Un jugador en luna Es ZIWO Su compañero RPK Desde Apartamentos Acaba de subirlo Acaba de escuchar su compañero También lo acaba de ver El bueno de RPK Tira el humo Situación de 4 para 4 A ver qué plantea Renegades Porque todavía tiene tiempo Con el que jugar Sí, por supuesto que sí Ahora se tiran el humo Hacia columnas Pero ZIWO está esperando Pacientemente Apex que se lleva a ZR Y que también gana el control El C4 ZIWO con JKM Y esta ronda que tiene pinta De que va a ser para Vitality No puedes perder a C4 En una posición así Localizan a Alex La disfaction se lo lleva 30 segundos por delante Necesita recuperar Esa C4 Lo hace JKS Le va a pusear ZIWO Entre el humo Se lo encuentra Se la pega JKS 2 para JKS Acaba también con Apex Se pasaba de revoluciones Ahí el jugador de Vitality RPK que puede salvar la ronda Acaba con JKS Se queda sin tiempo Ojo gratisfaction Que se lo puede hacer Ojo el ruido El ruido Se lo está escuchando Se van a pillar Con la pistola Con la mano ¿Qué está pasando? Pero se lo tenía que estar escuchando Estaban corriendo los dos Esta es una cosa Que gratisfaction Cuando estaba Creo que era en Greyhound Me parece Hacía mucho Era súper irregular Tenía rondas que eran muy buenas Otras en las que veías Que hacían locuras de este tipo Que no tenían sentido Y al final Bueno, no encontró lazo Y aquí es que se saca aquí Dos bajas impecables Entiendo A ver, entiendo La jugada gratisfaction En la medida En que teniendo La C4 controlada RPK Lo lógico Es que se quede esperando Desde pasa Que tiene un ángulo cerrado Que simplemente Mira hacia un lado O hacia otro Y por el timing Sabe que si están plantados En el punto de A Pero se estaban escuchando Porque ambos estaban corriendo No sé si ha habido Algún problema Con el Con el TeamSpeak del equipo Pero madre mía Algún problema de comunicación Ahí Pero tendrían Que haberlo escuchado Ambos a dos Uno con el cuchillo Otro con la Glock Un poco extraño Y es que De nuevo Otra ronda Que era clave Para Renegades Que podían cerrar el mapa Sufriendo mucho Vitality Lo están perdiendo Y todavía Me traen una forzada Sabes que Sabes que son todos a ellos Es que eso va a pasar Eso va a pasar Vamos a ver Porque de momento Si que es verdad Que castigan muy bien En este caso A NBK Y lo que vemos Es que Vitality Cuando enfoca En una defensa Bastante Destinada con muchos jugadores A un punto Lo están leyendo muy bien Y sale bien al final Por ahora Renegades No termina de verlo Y va a caer a ZR Viene RPK Otra para Apes Contra JQS Cae el gran baluarte De Renegades ZIWO contra JQM Se queda Líaz por medio Puede sacar una baja No puede con Apes De momento lo castiga Se lo lleva finalmente El francés Y queda solo Ratisfaction Y sacando dinero Vitality Con esas SMG Es importante para ellos Ya no por perder rondas En equipo Sino porque están perdiendo Aún ganando las rondas Muchas armas De forma consecutiva Y eso le está Poniendo un poco Contra las cuerdas De forma constante Hasta esta eco Ahora sí por parte de Renegades Podría haber hecho mucho daño A gratisfaction No ha sido el caso Mantiene esas dos MP9 Es el coach de Vitality Que anima a sus jugadores 14 a 11 en el marcador Todavía tres rondas de ventaja Para Renegades Dinero de nuevo Para comprar Veremos si hacen una pausa Para plantear un poco Las cosas O qué es lo que va a hacer El conjunto atacante Porque se está viendo Contra las cuerdas Después de lo bien Que había empezado Es que han anotado Seis rondas consecutivas Y a partir de ahí Ya van cuatro para Vitality Lo hacían muy bien Y estamos viendo Que han perdido un poquito Quizás el hilo De esas sensaciones Que tenían En las primeras rondas Perdón De esta segunda parte Desde el lado de Terro Control de Banana Que fíjate Como vuelven Ahora sí que hacer hincapié Sin demasiada utilidad De hecho el gasto de utilidad Ha sido bastante bajo Van a tirar la HE Que no es mala Para hacer algo de pupita Y está Contra Apex Que se quema Se quema Además de la ventana de la balita Dejan 42 de vida Primeras Lo dicho Banana tiene que ser suya Para que puedan hacer de nuevo Un impacto tan grande Que o bien Puede que Vitality Tenga que hacer rotaciones Hacia el punto de B Para dejar luego Todas las veces Esto en un 4 para 2 Como mínimo O si no Renegades está moviendo Que está contra las cuerdas Los jugadores de Renegades En secundaria Dejando más atrás A Liaz Vendiendo completamente La zona de Banana Y 4 jugadores Por supuesto De Vitality En el punto de A Por eso Porque tiene el control NVK Sabe perfectamente Lo que está sucediendo Tiene todo el control Y toda la información ¿Ves? Yo aquí es una cosa Que no entiendo Porque te hacen El nivel a baja Y en vez de coger Y rotar rápidamente Para... O sea, rotar rápidamente Rotar Y buscar algo de información De nuevo por Banana Y tal Lo vuelves a vender Das por hecho Que ya ahí no tiene nada que hacer Porque sabes que vas a tener Un jugador adelantado Y puede ser cico Con el AWP Sí, claro, claro Por ejemplo Puedes gastar utilidad Todavía estás esperando Seguramente ahora Se está dando la vuelta Y parece que van a plantear El ataque en el punto de B Solamente está NVK Con el cuchillo en sus manos Cogiendo información Simplemente para dar el call rápido Fíjate dónde está Apex Que puede rotar rápidamente De hecho se queda más atrás Lo que pasa es que con esa MP9 Puede sufrir Si la entrada rápida Por parte de Renegades Lo acaba de ver Da el call Su compañero Ya se mueve Caen los sumos Veremos qué puede hacer Apex Caen también los molotovs Si la entrada de Renegades Que es efectiva Claro, lo que te decía A las malas Va a ser un 4 para 2 Apex que hace mucho baño Considida bajando a la Lía Se cae sin bala La satisfacción que se lleva Apex y Ndk que cierra Para el conjunto de Vitality 12-14 Remando hasta el final Remontando Vitality Poniendo contra las cuerdas A Renegades Y mira que empezaba bien El lado terror Del equipo Del equipo de Renegades Pero Está respondiendo Rápidamente Vitality Pausa Me imagino que táctica Por parte del equipo De Renegades Que se está dando Ahora mismo de bruces Contra un muro Que se llama Ndk Que se llama Ndk En esta ocasión sí Que se llama Vitality Sea como sea un Cibo Que les está destrozando En todas partes Esto hay que decirlo Mucho impacto Ves Ahora justamente Si que están apareciendo Algunos jugadores Cibo Apex También La locura de Apex En esta ronda Irte con MP9 Pusearte el humo Irte con el de cuadrado Y a distancia de Mele Dispararle Se ha hecho una doble baja Ndk Claro Desde ahí Estaban todos mirando Al de cuadrado Porque fue una locura Sí, todos los que se quedan Efectivamente Además más o menos Tenían todos en la mira Como vemos 6 rondas consecutivas Para Renegades 5 para Vitality Si la dinámica Siga así Reparto de rondas Al final 6-6 para cada uno En este de parcial Y al final A ver como Termina todo Pero la Contundencia Que está teniendo De Vitality Para cerrar rondas Llegado a esta parte Llegados a este punto Del partido La verdad es que Es tan grande Son tan sólidos Que se me antoja complicado Que Renegades Pueda Pueda volver a notar Una siquiera Y hay que ya estirando El carro Como buenamente puede 28 bajas Creo 28-15 Y aún así Les está costando Este mapa Al equipo De Renegades Anula la Ciguo Anula la Ciguo Que es lo importante Y se van a coger La WP Apex En apoyo Y muere Gratisfaction Se hace la ronda Acaba de conseguir Una doble baja Muy muy importante Se van al punto de B Solamente está NBK de nuevo Que la flash Es bastante buena Anula por lo menos A la WP Tira la piña La van a avanzar Por todas partes Se va al primero Se va al segundo Doble kill para NBK Busca el tercero La avanza J.K. Se lo va a poder llevar El jugador de Vitality Le da la espalda Gratisfaction Es J.K. El que se lo lleva Doble kill para él Acaba también con Alex Que hay manos de R.P.K Gratisfaction completamente solo A 5 de vida Contra R.P.K Que también está a 12 Con la WP El jugador de Renegades No saques el cuchillo No saques el cuchillo Viendo ángulo Con la WP Tiene 20 y pico segundos No sé yo si puede Darse la vuelta Ese Niki Cambia por la CZ Lanza el humo Va a intentar Plantar lo más cubierto posible Detrás de la fuente R.P.K Que no avanza Un rafagazo de la CZ Le vale A una bada Cualquiera de los dos Con cualquiera de las armas Que tiene Tiene un H.E. RPK Esto no hemos tenido en cuenta Como la H La clave Punto de partida Vamos Si hace algo de ruido Gratisfaction Y le lanza la granada La ronda está perdida R.P.K Avanzando Dominando todas las esquinas No va a utilizar la granada Tiene toda la ventaja Gratisfaction Que se lleva la ronda Para Renegades Te lo he dicho Cuando se lleva la WP Te he dicho Se hace la ronda Tres puntos de partido Para el conjunto australiano Ha costado Ha costado Madre mía Nos están haciendo sufrirse Niki Madre mía Y no las tengo yo todas Conmigo todavía Muy buenas a primera baja Y con el audio Y bueno En cambio Vitality Igual puede sufrir Un poquito A nivel económico Tampoco demasiado Porque si que no va a poder comprar De forma completa Si no me equivoco En esta ronda Somos muy de casada Aquí Somos muy de casada Somos muy de casada Vamos muy con casada Vamos muy con casada Las expresiones Yo creo que ahora mismo Vamos muy con casada Uno de los hombres Más tensos De Polonia Fácil Y la compra que te decía Fíjate que ahora Vitality Va a tener una compra Bastante buena Baja utilidad Aunque también se puede salvar Muchas diferencias MP9 y famas Son los problemas principales Que tienen en cuanto a las armas Pero el resto de cosas Más o menos la tienen Bien Tres puntos de partido Como te decía Seniki Renegades que sigue en ataque Veremos si pueden cerrar Si Vitality fuerza Lovertime En este último mapa Avisábamos de que caché Y este mapa Iban a ser reñidos Y no os hemos engañado Totalmente Alex que juega bastante avanzado Por medio Se lo deberían de poder comer Sin problemas Jaken Que deja muy tocado También Jaken Con el fuego Del averno Mata a NBK También a Alex Líaz que aparece Líaz que aparece No puede ser Líaz increíble Que aparece finalmente En este inferno Se queda solo ZIWO La superestrella de Vitality Tiene un 1 para 4 Los jugadores de Renegade Yéndose a plantar Al punto de B Todo en contra De Vitality Tiene que salvar la ronda Tiene que hacerse la heroica Para que su equipo Siga vivo Cae el humo gratis Faction que le quiere abrir ángulo Se queda cegado Se echa hacia atrás Queda la flashación Por parte de Renegade Y este 4 plantada ZIWO que siga avanzando Y tiene que intentarlo Con que juegue con el tiempo Renegades Tienen hecha la ronda Que les da el pase A ese Champions Stage ZIWO que lo va a intentar Por supuesto Quiere continuar también Con opciones Altas de la pega JQE Ronda para Renegades Que pasa la semana que viene A ese Champions Stage Con Team Liquid Y con Astralis Tenemos el primero De los clasificados Ese Champions Stage Son leyendas Son Renegades Pasaban 3 a 0 En la primera fase Sorprendiendo a propios extraños Los jugadores Del conjunto australiano Abrazándose Celebrando Llorando Casalte Le caen unas lágrimas Y no es para menos Después del partidazo De ayer Contra Astralis También muy buen partido Por parte de Vitality Pero aquí solo puede ganar uno Todavía tienen una oportunidad más Un mejor de 3 más Para clasificarse Esa última fase Eso sí Se lo van a jugar todo Veremos contra quién Tienen que enfrentarse también Dándose la mano Los jugadores Espectacular Lo que hemos visto En este mejor de 3 En Iki Espectacular Me emociono con Casalte Te lo prometo O sea Con JQE También Las caras Las caritas Que tienen los jugadores De Renegades El entrenador también Brutal Brutal Final de partido Brutal La serie Brutal Torneo Que el que está haciendo En general Renegades Ha sido espectacular Ver a los jugadores Ver la emoción Que tienen ahora mismo Tomaron a ZR Para hacer una entrevista Así que me imagino Que es con el que tendremos La entrevista Llorando Casal Dame el móvil Dice Satisfaction Dame el móvil Que tengo que hacer cosas aquí Ya tengo que ponerlo Por algún lado Porque O avisar a mis padres Le hace falta Porque esto es demasiado emocionante Casal es que está Está que no cabe en sí Es que no es para menos Esto es el resultado Del esfuerzo Del sacrificio Y del trabajo Que lleva Renegades A la espalda Esa es la conclusión De todo lo que llevan haciendo Durante estas semanas Esto es lo bonito De los mellos Esto es lo bonito Del contra-strike De los esports Equipos que Se le ocurran Hasta llegar hasta aquí Sorprendiendo a todos los equipos Ganando No han tenido tampoco Un camino Especialmente fácil Emociona verlo Emociona verlo Son imágenes Muy bonitas De lo que viene Así como resumen Un poquito El tema De los esports Yeah the boys Yeah the boys Yeah the boys Lo han conseguido Se ha clasificado En el ex Madre mía No han tenido una ruta sencilla Para nada Para nada Para nada Para nada Eran Ence Face Los que ganaban Estos Déjame comprobar Renegades ha ganado Ha perdido contra Astralis En un mejor de 3 Vale pero ha ganado a Ence Ha ganado a Face Y a Ence Ganaba En la anterior fase A Ence En un mejor de 3 2-0 Ganaba a Nip Es decir Palabras mayores Recapitulemos Ganas a Nip Ganas a Ence Por una primera ocasión En un mejor de 3 Y luego En un mejor de 1 Le ganas también Ganas a Face Ganas a FaceClan Ganas un mapa a Astralis Y le pones problemas a Astralis Y ahora te llevas a Videri Por delante para ser leyenda Brutal Que me digan Que Renegades no se lo merece Y tenemos entrevista Con AZR Do you remember What it felt like To be in Vox Semino And get knocked out In that top 16 Oh yeah It was definitely rough And back then When it was just me Chad Sniper Havoc And Top Gun And we were just Back then Everyone was working Still No one was professional And from now to actually Finally make it to the Legends Is It feels amazing You just mentioned The P word Professional How did you bring The team to this form I don't know Me and Alex We did a game plan We worked really well together And everyone's listening And I don't know Yeah I mean You are the first I think you're the first Australian roster To actually make it To the top 8 Of a major This is Extremely Incredible What does this team Mean to you It feels amazing I love these boys I don't know It's It's a dream come true Really Been waiting this For a long time So yeah It feels great And do you have Any final words For your coach Cassad as well Because I think he's The most emotional Of you all He's crying like a little bitch He's very emotional Right now He's very happy Obviously To get the top 8 Means a lot to him Is much to us So